Música Señores voy a contarles, voy a contarles que ha muerto mi gavilán Aquel que cantaba alegre en Cazanare cuando quería llovinar Una tarde de diciembre lo mató Enrique Boscán Porque lo encontró con su hija en la pata de un samán Que se la tenga señores donde el loro llevó al pan Él hizo cuatro disparos con un revólver pa' poderlo acribillar Pero el gavilán muy guapo alzó su vuelo y a mi casa fue a parar A mí me dio sentimiento cuando vi al pobre animal Con una sangría por el pico que no le podía estancar Enseguida lo agarré y lo llevé al hospital Los médicos y enfermeras lo empezaban a curar Le ponían sangre en la vena para poderlo salvar Pero todo fue imposible poniendo punto final Un domingo por la tarde le corrieron a avisar Que el gavilán se había muerto y que lo fuera a enterrar Disfruta este gavilán Rubielita Gómez Alirio Cristiano, Omaira Tarache y Edgar Bejarano Alpa Alex y Ojeda que lo está escuchando millano Otro gavilán como este En Cazanare yo no lo vuelvo a encontrar El día que yo amanecía Allá en mi casa sin nada que cocinar Él corría hasta el vecindario y comenzaba a cantar Donde miraba gallina la comenzaba a cazar O sacaba un mamantón por la puerta de un corral Ahora voy a maldecir al que mato el gavilán Ojalá de que se estuya y no pueda caminar Que todo lo que se coma lo comience a vomitar Que los pies se le volteen con los de adelante pa' atrás Mi gavilán se ha ausentado, yo me da mucho pesar Y el consuelo que me queda, señor Enrique Boscán Que esa hija queda igualita que la puerta de Barragán Música Música Gracias por ver el video.